Música Y con amigos de Youtube, acá es MonsterDroid y estamos en nuevo y hemos en el canal Y el día de hoy les digo que traer nuevo y más de Monster News con información bien, 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 bien salseante, sabrosonga Y recién salida del horno, pero que vamos, que información que alteró bastante a la comunidad que vamos a estar hablando más adelante Ya saben que aquí, yo como la tía Monstro, la tía Mazorcas, el tío Pajas, el tío Monsti, como les guste llamarme Obviamente les traigo todo el rollo, cómo ha estado el asunto, qué ha pasado hoy, más mis opiniones personales sobre el tema O los temas, porque son varias cosas que hicieron salseo el día de hoy, que te vamos a tocar más adelante Y también comentarles que pues, el preguntas y respuestas posiblemente ya lo pueda hacer mañana Y aquí va a ser para hoy, pero hoy vi todas las noticias que han salido y dije, no, tengo que hacer noticias sí o sí Porque son de ahorita, entonces hay que hacerlas porque de verdad que son cosas importantes Que van a ver más adelante, van a decir, a la madre, se les va a caer la tanga, van a ver, van a ver Pero bueno gente, dicho todo eso también no olviden dejar su like en el video, apoyen a esta sección Obviamente ustedes son la fuerza que motiva este canal, así que obviamente si les gusta la sección apoyen con un bonito like Somos como 50 mil personas que ven esta sección, así que dejen su bonito like No les cuesta nada papus, ándenle, no sean malos Y pues también, no olviden seguirme en mi Twitter para que no se pierda información sobre el canal Igual los videos se publican por ahí Y también suelo resolver dudas o platicamos de juegos, etc Entonces, dicho todo eso, comenzamos con la primera noticia del día Y tenemos que Wartave ayer publicó, por fin, un nuevo trailer de Xenomaker Las personas me han preguntado muchísimo Monster, ¿qué ha pasado con este proyecto? ¿Se canceló? ¿Ya no va a existir? ¿Qué pasó ahí? Pues Wartave ha estado trabajando, se los puedo confirmar yo mismo porque estoy en un grupo con él Donde, no, no hablo mucho porque yo no estoy aportando nada Yo no estoy desarrollando el juego, simplemente estoy ahí como tester Pero el caso es que he visto todo el avance que han estado haciendo Han estado haciendo sprites, cambiando lo que son los sonidos Han estado agregando power-ups nuevos, lo que son también fondos nuevos, música nueva En sí, han estado optimizando bastante el juego Y por eso mismo Wartave ya publicó un nuevo trailer Y de hecho yo estuve probando lo que es por ahí el juego Todavía no sale, todavía no sale Pero tuve la oportunidad de probarlo Y pues vengo a decirles que sí, el juego continúa El juego sigue en desarrollo Y también comentarles que tenemos un montón de power-ups nuevos Que les van a encantar cuando salga Tenemos también, obviamente, más fondos Tenemos la capacidad también de tener más bloques dentro del juego Tenemos mapas ya prediseñados Dentro del mismo, si no quieres hacer tú el mapa Manualmente, si te da hueva Pues puedes entrar a mapas que ya están hechos O puedes bajar mapas de la comunidad Tenemos lo que es un fondo nuevo Cuando comienzas el juego, la pantalla de inicio está mejorada También tenemos, obviamente, más enemigos Mucho más power-ups que antes Es lo que más me encantó Hay power-ups que ni siquiera conocía yo Hay uno que es como un remolino En fin, está buenísimo gente Les va a encantar Simplemente hay que tener un poco de paciencia Y ya cuando esté listo les voy a traer la descarga Y un gameplay aquí en el canal Pero sí, este proyecto sigue en pie Y con este trailer que publicó ayer Wartave Pueden darse cuenta que la cosa sigue Así que dejaré su canal en la descripción Para que lo chequen Para que se suscriban Para que, pues obviamente, estén al pendiente Cuando llegue a salir alguna actualización Por ahí también posiblemente Wartave suba video Y se enteren también directamente de él ¿Ok? Y bueno, continuando con la siguiente noticia Tenemos también que After Tomorrow está otra vez En beta cerrada en China De momento Se acuerdan que este juego se los traje hace como 3 meses Ya que Kira estaba dentro de esta beta Y pues me vio unos cuantos gameplays Me comentó más o menos como estaba Me dijo que tal funcionaba Y pues me dijo que estaba muy bien optimizado y demás Y sí, gráficamente se ve muy bonito Es hecho por Nettis Y es un juego de supervivencia zombie en línea En el cual obviamente tienes que pues Ya sea juntar recursos Destruir zombies Sobrevivir con tus amigos En sí es un juego muy bonito Que subió en un nuevo trailer justamente el día de ayer En Twitter me lo encontré Y este trailer se ve bastante bien Al parecer mejoraron más los gráficos aún Así que obviamente cuando ya esté disponible Para todo el mundo Les voy a traer lo que es la descarga aquí De momento quería avisarles Que ya cada día está más cerca Y que también el desarrollo de este juego sigue en pie Y continúan sacando betas cerradas Y espero pronto Nettis se anime Y lo lleguen a sacar globalmente Porque de verdad que esto estaría bastante bien en español Me gustaría bastante pues Traérselo aquí al canal Y en otras noticias Tenemos que hace unos cuantos días Fue lanzada la continuación de esta saga Llamada Demonic Manor Que pues ya va en su tercera entrega Que es esta que les vengo a traer en este video Se llama Demonic Manor 3 Y la temática es casi la misma La única diferencia Obviamente es el mapa Y los monstruos en pantalla Ahora sale como que una niña Bastante creepy y demoníaca Pero el juego dije Se ve interesante para las épocas Obviamente trato de traer últimamente Jogos de terror en todas las Monster News Para que obviamente ustedes se asusten un ratito Que ahorita la época es perfecta Para eso obviamente Para que se les caiga un huevo del miedo Aunque este no está tan asustadizo como el 2 Si tiene screamers y demás Pero el 2 creo que me dio más miedo Pero este 3 como viene saliendo Obviamente tendría que mencionarlo aquí en el video Así que Enlace de descarga va a estar en la descripción Pesa más o menos como 200 megas ya instalado Está súper ligero Y también no pide teléfonos muy potentes Ya que gráficamente como pueden ver Pues no se ve tan HD Simplemente es un juego Normalón que corra en todo tipo de teléfonos Ok Y pues nada papus Continuando con la siguiente noticia Tenemos otro lanzamiento nuevo Que estuvo esta semana Que este juego se llama Battle Instinct Y es un Battle Royale Con perspectiva desde arriba El juego se nota que apenas viene saliendo Ya que en la Play Store Todavía no está disponible en todo el mundo Pero obviamente La tía monstruo siempre Los descarga de donde sea Menos de la Play Store a veces Entonces me lo descargué de APK Pure Y el juego pesa más o menos como 120 megabytes Súper ligero también No pide teléfonos potentes Pero pues si se siente todavía Como que es muy beta Por ejemplo No te deja cambiar el nombre del personaje Entonces te quedas Como de Ah ok Entonces me puse a jugar así Con mi nombre este de West 1, 2, 3, 4, 5, 6 No se conoce el nombre Pero el caso es que me gustó El tema del combate y demás Ya que por ejemplo Aquí cuando vas a matar a alguien Te da la oportunidad De hacer un finishing Parecido como Mortal Kombat O sea tiras a alguien Y todavía puedes tener la oportunidad De acercarte Lo tocas Y puedes hacer un finishing Con el arma que tengas en mano Ya sea machete O pistola Lo que tengas en mano Y haces una animación súper épica Cuando lo matas Lo puedes matar como que Pues si quieres lo pisas Y luego le cortas la cabeza Con el machete O simplemente lo pisas Y le das un balazo en la cabeza Etcétera Pero también me di cuenta Que en este Battle Royale La gente que tiras Tiene la oportunidad De levantarse Si Los tiras Pero si se te escapan O se llegan a mover un poco O estás muy lejos En lo que llegas de vuelta con ellos Para hacer el finishing Ellos se pueden levantar Y volver a atacarte Si aquí la gente se levanta Así que no necesitas tener Un equipo que te levante Solito te levantas En general es un juego Bastante entretenido Si lo quieres jugar Si quieres un Battle Royale ligero Si no tienes un teléfono muy potente Te lo recomendaría Para que lo pruebes Y miras que tal te pareció La verdad si está entretenido Y también pues me gusta bastante El tema de los efectos de sonido Cada que matas a alguien Es de que ¡Ah! Se escucha bastante bien, ¿no? La siguiente noticia Tenemos otro juego Que me trajo Bastante nostalgia También de este me enteré Por mi compadre Androsfera Y pues es un juego Que fue hecho Por Stick64 Pero obviamente Yo me di cuenta por Androsfera Así que dejaré el canal De ambos en la descripción Como les digo Lo creo Stick64 Y es un APK Que ya trae Kino Fighter 2004 Integrado Así es gente Y me gustó muchísimo Hace poco les traje Un Kino Fighter 2002 Y en esta ocasión Siento que este 2004 Lo que es este APK Tiene una interfaz Bastante más limpia Los botones son mucho Más bonitos Y es más fluido En general Así que Si lo quieren probar Se los dejaré en la descripción También lo estuve testeando Ahí un rato Pesa más o menos Como 50 MB Y si te gusta Kino Fighter Te va a encantar Porque simplemente Descargas el APK Te lo instalas Y a disfrutar También en su canal Androsfera Subió lo que es El Kino Fighter 2005 En este caso Les voy a traer el 2004 En este gameplay Porque es el que más Me gustó de los dos Pero si quieren checar ambos Igual dejaré ahí Como les digo Pues en la descripción De su canal Y en otras noticias Tenemos otro Battle Royale Que salió esta semana Y en este caso Que todo es muy 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 cómico Muy infantil En si no se siente tan sangriento Ni nada Igual la partida Es muy muy rápida La zona se cierra Demasiado veloz También tenemos en el mapa Un sistema de cofres Tenemos curaciones Tenemos diferentes tipos de armas Y en este caso Al final Esta partida que hice Estuvo bastante extraña Ya que al final Pues Maté a la última persona Pero también me mató Al mismo tiempo Entonces Gané Pero fue como de Oh Fue como de Oh Gané la partida Está entretenido Está ligero También pesa como 80 MB Así que si lo quieren descargar También se los dejaré En la descripción Continuando con la siguiente noticia Tenemos que Fortnite Se nos va a estar actualizando El día de mañana A la versión 6.10 Una versión bastante importante Ya que va a traer Muchas cosas nuevas Que de momento No han dicho Pero cuando se actualice mañana Van a estar sacando La lista de cambio Debo estar informando por acá Y obviamente Esta actualización Es para todos Nintendo Switch iOS Android Xbox Playstation PC Etcétera Así que de momento Posiblemente Lo que les traje ayer De los regalos A lo mejor lo implementen También en esta versión No sabemos exactamente Todo lo que van a implementar Pero en cuanto tengan la lista Se los voy a traer por acá Junto con un gameplay Obviamente en Android Para que vean como corre Les voy a comentar que tal Si lo mejoraron el rendimiento Todo esto lo vamos a estar abarcando Mañana que se actualice Y continuando con la siguiente noticia Acá es donde empezó el salseo En Twitter Ya que en Free Fire Aparentemente van a estar agregando emotes En la siguiente actualización Así es El juego ya va a estar entrando En mantenimiento en estos días Se va a estar actualizando Y con esto van a agregar Muchas cosas nuevas De momento revelaron Aparte que ayer Revelaron al personaje nuevo Que es Caroline Hoy revelaron los emotes Vas a poder saludar Bailar, etc En Free Fire Obviamente todo el mundo explotó De que no manchen Le copian a Fortnite No, que no sé qué Y todo el mundo estaba peleándose Ahí en Twitter Esto me enteré Porque el Twitter de Free Fire Es un Twitter que publica Las noticias de Free Fire Y pues ahí la gente Estaba súper indignada Que era una copia de Fortnite Que era una copia de Fortnite Y demás En sí ya Free Fire Tiene muchos elementos De varios juegos Tiene los arbustos de Fortnite Tiene varias cosas De Player Ahora va a tener Pues lo que son Los emotes Parecidos a los de Player También porque hay unos Donde saludas Y demás Y pues a futuro Seguimos a estar agregando También bailes Y toda la gente explotó Yo pienso que no hay motivo Como para pelear La gente que juega Free Fire Pues que esté contenta Porque tendrán más opciones En su juego Yo pienso que pues sí No hay razón para estar peleando Tanto simplemente son juegos Que relájense men Pero sí me dio bastante risa Toda la arena Que voló en Twitter Por eso Y de hecho Continuando con el tema Del salseo y la arena Pues eso nos lleva A la última noticia del día Y es que Gameloft en la mañana Hizo un directo Bastante polémico Como de 20 minutos O más Estuvo muy cortito realmente Donde anunciaron Un nuevo modo de juego En Modern Combat 5 Sí 5 No versus En el 5 Y se llama Modern Combat 5 Battle Royale Y explotó el internet Todo mi Twitter era Monster Ya viste esto No manches Habla de esto Le contesté a un suscriptor De hecho Sí, sí ya vi Pero estoy trabajando No puedo hacer videos Desde ahorita Así que Sorry Hasta la noche Hasta la noche Voy a dar mi opinión Sobre ese tema Entonces Pues sí Realmente Yo vi el directo Y entiendo la arena Entiendo porque la gente Está como de What the fuck Realmente Los de Gameloft Dicen que esto ya está Listo Que en un par de días Se va a actualizar Modern Combat 5 Que va a tener este modo De juego ya Integrado dentro del juego Pero no parece Que esté listo En el directo que vi Dije yo Ok Gráficamente No le llega ni a los talones A Modern Combat 5 Y yo entiendo Que un Battle Royale Es más difícil De optimizar Porque por lo general Pues cuando metes 100 jugadores O 50 jugadores En un solo mapa Tiene a dar bastante lag Entonces lo que hacen Para que no de lag Es bajar los gráficos Pero en mi opinión Los bajaron demasiado O sea Se ve muy muy feo Me recuerda Modern Combat 3 O algo así Y realmente Para ser un Battle Royale Lo vi muy Vacío Le faltan muchísimos Elementos clásicos De un Battle Royale No lo sentí Como un Battle Royale Muy completo Que digamos Y ellos comentan Que ya está listo Para ser liberado Yo personalmente Siento que aún le faltan Bastantes cosas Para considerarse un Battle Royale Pero pues bueno No sería el primer shooter Que hace esto Ya lo vimos con Shellfire Que antes se llamaba Hero Mission Que también era un shooter Tipo Overwatch Y después le metieron Un Battle Royale Que pues también Gráficamente se veía Peor que el modo normal Lo mismo va a pasar por acá También por ejemplo Juegos como Crossfire Legends Que eran un juego shooter Al principio Y después le metieron También su Battle Royale Entonces no sería La primera vez Que pasa esto Pero No estoy muy convencido Sobre esto Yo espero de verdad Les quede bien Y espero no la caguen Porque No me convenció mucho Que digamos Este directo que vi Y pues espero Que cuando lo saquen Las personas Si lo llegan a jugar Muchas personas Pues den su feedback O sus opiniones De una manera respetuosa Para que Gameloft Pueda trabajar En lo que le llega a faltar Al modo Battle Royale Para que lo siga mejorando A futuro Y a lo mejor A futuro ya se convierte En un Battle Royale Pues muy bueno Pero a lo que vi ahorita No No me convenció mucho No entendí exactamente Por qué Mejor hubieran desarrollado Otro Battle Royale Nuevo desde cero Con otro nombre O algo así Pero bueno No sé ahorita Gameloft Que está pensando exactamente Con toda esta estrategia Porque pues es Modern Combat 5 O sea Ni siquiera fue en el Versus Fue en el 5 ¿Me entiendes? Es como de What? ¿Nos regresamos al 5? ¿Otra vez? Es extraño ¿No? Es como por ejemplo Ahorita siguen dándole soporte A Gangstar Vegas Y medio abandonaron Y medio abandonaron El New Orleans Lo mismo está pasando Por acá Están dando Más soporte Y el nuevo modo A lo que es Modern Combat 5 En lugar de dárselo Al Versus Raro ¿No? Pero bueno Así son las cosas No entiendo Qué está pasando Pero también esto Levantó muchísima arena Y mi opinión sobre esto Que pues es Que no sé Hoy en día Hay demasiados Battle Royale Y creo que ya Los que tienen la corona Ahorita son Player y Free Fire Así que para este juego Va a ser muy difícil Lograr cautivar A mucha audiencia No creo que Mucha gente Que ya está pegadísima A Player Que ya gastaron en pases Igual en Free Fire No creo que esas personas Vayan a pasarse a mover Combat O sea realmente Muchos Lo que vamos a hacer Incluyéndome es Descargarlo Probarlo un día Si está bueno Pues eh Si no Pues lo borramos al otro día Entonces quiero que me comenten Qué opinan ustedes Lo van a descargar Lo van a probar Qué les pareció Aquí dejaré el gameplay En pantalla Y pues Yo personalmente No estoy todavía muy convencido Espero cuando salga Me Pues me guste Ya probándolo en persona Pero aquí lo que vi No me llamó la atención tanto Y si vieron hasta el final del video Quiero que me comenten Hashtag Soy una mazorca Así es Porque pues ya saben Todos somos mazorcas Aquí en el canal Y pues nada Por mi parte Creo que ya todo por este video Ahora sí Y espero pronto Subir las preguntas y respuestas Porque de verdad Que hoy no alcancé Por estas noticias sabrosongas De verdad que me distraje bastante Haciendo los gameplays Y esto Y este video Así que pues Espero mañana Me alcance el tiempo Para poder hacer las preguntas Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!